bueno, entonces estamos trabajando las funciones como valores las funciones son valores ya lo vimos, funciones como parámetros ahora vamos a ver que las funciones también pueden ser anónimas ¿qué significa eso? pasar funciones como parámetro nos hizo crear o sea nombrar muchas funciones pequeñas nuevas SUC, SUM2, IDENT, cuadrado y a veces uno no quisiera nombrarlas solo quisiera hacerlas pero no nombrarlas o sea no ponerles nombre eso usted dio en algunas ocasiones por ejemplo miremos qué pasa con las cadenas de caracteres si usted quiere imprimir una cadena de carácter usted no escribe usted escribe usted escribe printline printline ABC usted no dice le pongo un nombre a la cadena y luego la imprimo usted puede decir imprima la cadena ABC sin necesidad de ponerle un nombre sin necesidad de guardarla en una variable ¿cierto? bien lo mismo ya lo podemos hacer con las funciones porque son datos entonces yo debería poder decir a pasarle así como yo cuando paso el 2 o el 3 como parámetro no tengo que decir x igual a 2 y pasar a x como parámetro yo puedo pasar parámetros ya explícitos escritos entonces yo puedo debo poder construir funciones sin necesidad de nombrarlas y usarlas sin necesidad de darles nombre nombrarlas es darles nombre no quiero identificar quiero simplemente usarlas entonces lo mismo pasa con las funciones las funciones también existen como si fueran literales hay una manera de escribir funciones anónimas no ponerles nombre poner la función tal ahí está por ejemplo entonces por ejemplo quiero hablar de la función que le doy al cubo sin ponerle nombre entonces escribo esto esta es la función que le doy al cubo por ejemplo voy a ir aquí al intelish pero no voy a ir aquí allí sino aquí al terminal voy a traer escala el que el que el que interpreta ya escala y entonces voy a escribirle esa función x se recibe entero y devuelve x por x por x me dice ah usted me definió una función para usarla como no tiene nombre entonces no la puedo usar sino inmediatamente entonces como no tiene nombre entonces yo voy a cogerla voy a coger la función y la quieren evaluar en 4 y voy a coger la función si esta es una función a ver y la voy a evaluar en 4 entonces cogí la función y la evalué en 4 y yo 64 pero esa función solo existió en el momento en que la necesité como cuando usted usó 4 4 no quedó grabado en ninguna parte si quiero volver a escribir 4 igual pasa con esa función no quedó grabada en ninguna parte cuando la quiera usar la puedo usar entonces para qué sirve esa para qué serviría ese tipo de cosas entonces por ejemplo ahorita vuelvo a esta transparencia así que me preguntaron por acá anónima es lo mismo que lambda yo creo que lambda en los lenguajes lambda expression que ustedes tienen si es una lambda expresión o sea las funciones lambda que crean en los lenguajes son funciones anónimas si usted le puede usted dice esta función se llama f ah bueno venga les muestro usted podría decir también aquí podría decir define no ni siquiera define val cubo igual a esta función entonces a partir de ahora cubo es la función que le va al cubo porque cubo quedó guardando esa función o sea que digamos que usted puede la expresión esta expresión que es una expresión lambda la puede guardar donde quiera en una variable se guarda como un tipo función ¿listo? bien ahorita vuelvo a lo que dice lo que quiero es que el ejercicio que habíamos hecho de la suma lo podríamos reescribir así entonces fíjense suma de enteros lo habíamos puesto suma de enteros aquí suma de enteros era suma con idem su tuve que crear tuve que crear una función que se llama idem nombrarla una función que se llama cuadrado nombrarla una función que se llama sucesor nombrarla una función que se llama suma dos nombrarla para poder usarlas aquí adentro dentro de estos llamados idem super pues no necesito hacerlo puedo crearlas sin nombrarlas es decir podría pasar lo siguiente podría decir suma enteros dos que es esta misma suma enteros dos de aquí es la función suma donde le paso la función identidad pero no es la nombre la función que recibe x y vuelve x le paso como parámetro la función que recibe x vuelve x más 1 y ahí ve entonces no me tocó crear esas funciones no me tocó crear unas variables que se llaman así las usé porque eso es como pasar un uno un dos es la función tal o la función tal o la función tal aquí sería x por x estoy arreglando para que me quede eh listo eso es anónimas o sea las funciones anónimas es solo una manera de escribir las funciones anónimas son solo una manera de escribir eh una manera de escribir rápido una función sin necesidad de nombrarla así como yo escribo rápido el número 127 sin necesidad de decir x es igual a 127 ¿de acuerdo? ¿qué me quedó aquí atrás? eso eso entonces notese que x2.sint es el parámetro de la función y x por x por x es su cuerpo el tipo de parámetro se puede omitir si el compilador lo puede inferir no siempre lo puede inferir por ejemplo para esta por él no sabe si está multiplicando enteros dobles ok entonces él necesita que lo diga porque si no si lo infiere puede que lo infiera al que usted quiera si hay varios parámetros se separarán por comas por ejemplo como en este caso que tengo dos parámetros x y y y devuelve x más y sobre 2 pues lo meto entre paréntesis y de comas esa es la función que recibe x y y devuelve x más y sobre 2 toda función anónima que se escribe así x1 es de tipo t1 x2 es de tipo t2 y devuelve e se puede expresar en el lenguaje de la manera siguiente o sea toda función anónima o sea que pasa por detrás cuando él entiende eso por detrás él hace una utiliza un nombre nuevo que no se haya sido usado y define una función f y le dice y devuelve f es como si hubiera devuelto la función es como si hubiera hecho ident y devuelve ident pero estos nombres no los ven ni nada de eso pero esa es la manera por detrás de hacer una función anónima crear un nombre nuevo y usarlo entonces también se pueden usar funciones anónimas y es útil porque muchas veces uno no quiere definir una función sino usarla entonces la usa y uno la tiene que definir la que quería definir era suma cuadrados pero no quería definir x por x solamente entonces la usa ¿listo? bien entonces toda para que las funciones sean tratadas como valores y de alto orden necesito poder anonimizar las funciones o sea que sean datos como cualquier dato y esa es una manera de anonimizar o sea anonimizarla es poder crearlas sin nombrarlas así como los números o las cadenas se pueden crear sin nombrar sin darles un nombre bien ¿qué más hay aquí? no pueden tener lo que quieran allá adentro el cuerpo es lo que quieran en el cuerpo se puede poner dentro de corchetes todo lo que quieran no tienen que ser funciones sencillitas pueden ser funciones complejas lo que pasa es que escribir funciones complejas anónimas no tiene mucho sentido es mejor entonces escribir el nombre y luego usarla escribirla y usarla porque uno lo usa para rápido para escribir rápido para que tengo que definir identidad igual a x por x y aquí puedo poner x por x x en x entonces para eso se usa pero si es una cosa larga a veces yo sí creo que es mejor a veces darle un nombre y poner el nombre para que sea más legible más fácil de leer ejercicios ya teníamos los ejercicios entonces haga esto mismo con el producto que ya había que ya estaba de ejercicio y aquí hay un ejercicio mejor podría escribir una función más general que generalice suma y producto porque suma y producto van a ser muy parecidos la diferencia es que la una suma y la otra multiplica entonces podría ser una más general que sume o que multiplique y entonces le pase como parámetro si debe sumar multiplicar o hacer que entonces le puede pasar una función binaria que decía si suma multiplica o que y le puede pasar la como se llama el el neutro de esa operación porque si va a sumar que sea cero cuando no puede si va a multiplicar que sea el uno cuando no hay nada que multiplicar cosas de ese estilo y puede hacer funciones más genéricas y puede reutilizar código más código para eso sirven toda esta cosa de las funciones como valores las funciones las funciones las funciones Gracias.